¿Por qué empezamos a hablar de estas cosas de ambientes autocontenidos y de ambientes de desarrollo? Bueno, primero que nada, cuando los ve así Greta, tan feo, quiere decir que no deben de estar usando contenedores en OSX. Instálenle Linux a su Mac, está bien fácil, no se hagan. Y bueno, como desarrolladores siempre tenemos el problema de levantar un cierto ambiente para que nuestros programas funcionen. Tenemos que poner bibliotecas, tenemos que poner a veces ambientes virtuales de lenguaje como el VirtualEM o RBM, cosas así para Python y Ruby. Tenemos que tener nuestro versionamiento de código, un Git o cosas así. Bueno, alguien, ahorita la raza que está ahí en el chat, a ver quién ha usado otra cosa que no sea Git, ¿no? Voy a saber su edad en automático, porque pues ya Git se convirtió el estándar de facto en la industria, ¿no? Al menos en la parte del open source, en la que lo usamos para versionar nuestro código. Entonces, todos, yo creo que todos hemos estado en ese predicamento a la hora de mandar nuestro código hacia producción, en el que funciona perfectamente en tu computadora, pero no funciona de la manera apropiada en el servidor. Y siempre, yo tengo una dualidad, tengo la dualidad de que soy administrador de sistemas, pero también soy programador. Entonces, he vivido ambos lados del, ambas caras de la moneda, ¿no? En la que tú eres el encargado de recibir el código de alguien. Estoy hablando de los 90, ¿no? O sea, principios 2000. Y tienes que hacerlo jalar. ¿Por qué? Pues porque no le vas a, la separación de privilegios no permite que un desarrollador tenga cuentas de administración en los servidores. Entonces, pues en los viejos tiempos te tenía que hacer, en el mejor de los casos, digo, un repositorio Git, y tú hacías un release, ¿no? O un subversion o un CBS, y tú hacías un release y lo tratabas de hacer funcionar en el servidor, y resulta que faltaba la biblioteca tal, o que bla, 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 que tenías que instalar ciertas, este, y me voy a ver aquí bastante viejitos, ciertos módulos de perno, cosas así, o que el PHP de, de, este, ¿cómo se llama? El PHP de, de, del desarrollador, este, no jalaba, no traía, traía ciertas bibliotecas que no traen del servidor, y, y pues, horrible, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Este, que, son la pesadilla del admin, el, mi máquina sí jala, es la pesadilla del sysadmin, ¿por qué? Porque el, el, y no es por hablar mal de los desarrolladores, les digo, yo también soy, soy desarrollador, este, el, ¿cómo se llama? Eh, el desarrollador te pasa el código, dice, yo ya cumplí, ya jala, yo ya hice pruebas, porque le hice pruebitas, ¿no? Y, me hay test, o lo que sea, y, y resulta que, que ya le están respirando los managers en el cuello al, al sysadmin, y tiene que, que hacer el deployment, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de aquellos viejos y, y lindos tiempos en los que, eh, a veces hasta, ni el tarje zeta, ¿no? Que te mandaban, o, o, ni, o no había ni siquiera un repositorio de, 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 de código, y se tenía que, incluso, estar casi, el desarrollo en vivo, casi, o, este, en el servidor de producción, o, tener un servidor de, de, de pruebas, pero ahí mismo se hace el desarrollo, ¿no? Sin ningún control, entonces, eh, eventualmente, fuimos avanzando ya, a, a, a ondas de, 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 deployment continuo, integración continua, eh, Eh, ondas en las que, pues, ya, ya no queremos, este, ya, ya, ya le, le damos un poco más de, de, eh, privilegios a los programadores, y también, y con los privilegios vienen las responsabilidades también, ¿no? De, ah, ya terminaste tu código, ya pasó tus pruebas, órale, ahora trépalo, ¿no? Ahora te vas a aventar tú el deployment. Eh, voy a hacer aquí un pequeño, una pequeña pausa, eh, si hay preguntas o comentarios, eh, eh, los, los, eh, les digo acá a mis compañeros, a Alex y a los demás, eh, interrúmpanme sin ningún problema, eh, a mí me gusta, cuando estamos dando las pláticas, este, Este, que, que, que la interacción sea, en lo más inmediata posible, sobre todo ahorita, en el mundo COVID. Ok, sí, nosotros estamos aquí al tanto de las, de las preguntas que haya. Hagan todas las preguntas que quieran, Iván, ahorita, que las pasamos y las responden. Sí, sí, está más, está más chido que, que esperarnos al final, ¿no? Sobre todo con esto de la interacción de, porque, este, de repente, si, es que estás hablando solo, ¿no? Eh, bueno, eh, después de este, 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 eh, de esta pequeña pausita, eh, estamos hablando de, de que ya le dejamos un poco más de responsabilidad a los, a los desarrolladores y entramos a esta onda de, de las máquinas virtuales, ¿no? Ya cuando nuestras computadoras fueron un poquito más poderosas para poder tener ambientes, aparte del ambiente del host, de, de, de tu ambiente de desarrollo, de tu computadora, este, podías, puedes levantar una máquina virtual y ahí tienes ya un ambiente, digamos, congelado, que fue provisto por el administrador de sistemas, que sabe cómo va a estar su, 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 el, el sistema operativo. Por ejemplo, eh, 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 generalmente, en, en producción se tiene algún tipo de, de sistema LTS, en el que, ya sea un CentOS o un Ubuntu LTS, o un, o REL, o alguna onda de Gentoo en la que tenemos congeladas nuestras, nuestras, este, versiones del, del software. Eh, el, 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 el administrador de sistemas ya sabe, ya sabe instalar esto, ya tiene las, las, este, ¿cómo se llaman? Ya tiene las recetas, ¿no? Digamos que ya tienen sus Ansibles o Kickstarts para, para generar imágenes Cookhouse para, para las máquinas virtuales y las tienen en algún repositorio que tú descargas, ¿no? Entonces, ya no, ya no puede haber ahí un pretexto de que mi máquina no jala porque ya te está dando el administrador de sistemas un ambiente en el que, en el que, eh, una copia del ambiente, este, que va en el, en el que, en el que se va a hacer el deployment del software. Entonces, tú ya no vas a estar haciendo, que es lo que pasa mucho a veces a uno como programador, estás trabajando con las bibliotecas de tu sistema y generalmente, tiene el, cuando tu sistema de escritorio, pues tienes lo, quieres tener lo más nuevo, tienes, quieres tener el último kernel, tienes que tener la última versión de Fedora, ¿no? Entonces, este, este tipo de congelamiento, digamos, permite a, a, a la organización a que tanto administradores de sistemas como desarrolladores estén de acuerdo en usar el mismo, el mismo ambiente. Y bueno, este, ¿qué pasa ya más de manera más contemporánea? Pues que empiezan todos los as, ¿no? Sin, sin albur, ¿no? Este, pasas, pas, 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 todas esas as, este, en el que ya podemos tener la figura esta, el cali sagrado, tanto de desarrolladores como de administradores, que es el autoservicio, ¿no? Tenemos más, este, este tipo de autoservicios usando sistemas como, por ejemplo, OpenStack o usando sistemas de nubes públicas como AWS, Google Cloud Engine o Compute Engine, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Están también ahí, por ahí, los Heroku's, todo este tipo de, de, de plataformas o como servicio o incluso que llegan a ver, este, el software como servicio, pero enfocado a hacer deployments, ¿no? Tipo, ondas tipo, como Kubernetes que, que nos permiten estar haciendo deployments, bueno, estamos hablando de máquinas virtuales, ¿no? Estos son, serían las cosas de Amazon, bla, 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 las tradicionales, ¿no? Las Amis. Y, bueno, ¿qué, qué, qué, qué va pasando? Este, yo me acuerdo en la, en la, en la, cuando trabajaba en la guacha en el, del, 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 del noventa y caí, cabrón, del noventa y siete al dos mil trece. Fui, administré sistemas y desarrollaba también ahí en la universidad de Chihuahua y, este, yo me brinqué las máquinas virtuales, me pasé directo a cosas de tipo contenedor. En ese momento lo que, lo que usaba era Linux vServer porque LXE, estaba hablando de cuando nos empecé a poner como en dos mil ocho. LXE no estaba tan maduro, eh, como para meterlo a producción y era, era muy tedioso, era, no, 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 no era costo-beneficio usar contenedores en ese momento. Este, y usaba Linux vServer, eventual, pero era, era el mismo principio, eh, generaba ambientes congelados para que los desarrolladores, eso, nomás, lo único que hacían era, eh, ch, levántame un ambiente, ahí no, no llegamos al autoservicio, ¿no? Pero era, levántame un ambiente, pum, 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 ahí te va el root. Ahí el desarrollador podía tener el root del, del, del ambiente y ya cuando, cuando tenían que instalar en ese momento, digamos, mucho Ruby, este, que es una pesadilla, ¿no?, de dependencias y tienen que ejecutar todas sus cosas ahí del bundler, ¿no?, y eso. Y, resultaba más fácil darles un sistema aislado y, eh, que ellos mismos, este, ejecutaran, ya sea como root o como usuario normal la instalación de sus gemas, ¿no? No sabemos en, en, por ejemplo, en, en el caso de Ruby, eh, hay gemas que necesitan privilegios ya sea de sudo o de root, este, o tener el usuario root, entonces, pues, había que darle ciertos privilegios. No estaba más fácil, como eran, como eran, como era, como una, una máquina virtual, digamos, pero, pero, hecha de, el Linux V Server es similar a los contenedores que, lo que hace es aislar procesos, no tanto, este, virtualizar. Es una virtualización que le llamamos de sistema operativo. Entonces, este, eh, así generábamos este tipo de, de ambientes. Y, eh, luego, empieza a haber una madurez más, este, más robusta de lo que conocemos como contenedores. Eh, los primeros que, que empezaron a popularizar este concepto, vuelvo otra vez, son los de LXC, que está siendo muy apoyado, creo que por Canonical incluso, que ya tienen su LXC y cosas así, y, eventualmente, entró al juego, eh, la compañía Docker, este, el que, eh, hicieron una estrategia de marketing muy fuerte alrededor de esto, y la verdad es buen producto, eh, en el que se hizo muy, muy sencillo mover contenedores. Este, ¿Qué es esto del, 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 del contenedor? Bueno, primero que nada nos permiten hacer lo mismo. Nos permiten tener estos ambientes congelados, que sean administrados por Cisadmen, tener autoservicio y tener una, este, una figura de un registro que sería el equivalente a lo que se tiene en Glance, en OpenStack, o los menús que se tienen en Amazon, de que puedes escoger la, la, el sistema operativo, bueno, la distribución de Linux, o, o versión de Windows, que, que quieras, este, poner. Y bueno, ¿Qué son estas cosas de los contenedores? Agregue esta lámina, porque vi en el chat, no me acuerdo si en el de Cisarmin, o en el de Fedora, eh, vi que había, había gente que tenía duda de esto. Entonces, igual, y los que ya se sepan estas tranzas, pues, este, pues tengan poquita paciencia, ¿no? Porque, de todas maneras, pues, nadie, nadie nace sabiendo todo. Este, entonces, ¿Qué son estas cosas de los contenedores? Bueno, es una, es una virtualización, pero que le llamamos virtualización de sistema operativo. Este es un término que no es ortodoxo en términos de ciencias computacionales, pero ilustra muy bien cuál es la, cuál es el, cuál es el caso de uso, ¿no? De, de, de los contenedores. Tenemos varios tipos de virtualización. Tenemos la virtualización de plataforma, tenemos la virtualización por hipervisor, tenemos la virtualización de kernel, y, y al final tenemos la virtualización de sistema operativo. La virtualización de plataforma lo que hace es simular toda la computadora, ¿no? Este, enteramente por software. Entonces, tú puedes tener, digamos, en tu computadora x86, puedes tener una, ejecutándose una computadora ARM adentro de esa x86, por software se está simulando un procesador ARM. La virtualización de, por hipervisores, un, digamos, es una variante de la de plataforma, pero esta nos permite mandar directamente órdenes al, al procesador. El procesador sabe apartar estas, este, sabe apartar estas tareas para diferentes, para las diferentes máquinas virtuales, y, pues, tienden a ser más rápidas, ¿no? La virtualización de plataforma completa es muy, muy lenta, porque todo está hecho por software, y, eventualmente, pues, se hicieron los avances de permitir que las, que las máquinas virtuales que se lanzan en la virtualización de hipervisor, este, aceleren platicando directamente con el procesador. La virtualización de kernel es una que solamente hay una implementación que yo conozco que se llama UML. Esta UML se llama User Mode Linux. Es en el que, en vez de botear una máquina virtual, boteas un kernel adentro del kernel, adentro de tu host. Entonces, tú puedes tener ese kernel, manda a llamar a un init, y ese init, pues, obviamente, a los servicios que se necesita, y tú puedes tener varias, digamos, varios, varios kernels, varios sistemas virtualizados adentro de tu computadora, por ejemplo, que quieres ejecutar el kernel, el kernel más nuevo, Bleeding Edge, pero no quieres estarlo ejecutando en tu computadora, porque, pues, te va a fallar, o tal vez no hay ciertos drivers todavía portados, o sea, pues, así, ¿no? Este, entonces, puedes hacer eso. También lo usan mucho para honeypots, de hecho, los de los finales, a principios de los 2000, los usaban mucho como honeypots esas tres. Y, bueno, ¿qué es esta virtualización del sistema operativo? Que lo que quiere decir, bueno, cada una de estas va perdiendo aislamiento de la computadora, ¿no? La más aislada, obviamente, es la de plataforma, que está todo totalmente encerrado en un programa de software, que está simulando ser un procesador, y el hardware, ¿verdad? Una computadora, básicamente. El de kernel, pues, estás obligado a que lo único que vas a poder virtualizar es un Linux. Este, y la de sistema operativo, estás todavía a un nivel más alejado del hardware, digo, más alejado, más cerca, digamos, de tu host. Este, en el que usan todos los contenedores, utilizan el mismo kernel, ¿y qué hace este kernel cuando ejecutas un contenedor? Lo que hace es utilizar un subsistema que se llama namespace, o namespaces, que hay namespaces de usuario, namespaces de red, namespaces de procesos, de... Ay, acá me lo mando. Como ocho, no me acuerdo todos ahorita. Este, digo, no es una plática así totalmente de contenedores. Entonces, no preparé una diapositiva con todos los namespaces. Pero si quieren, ahorita los platicamos más a fondo. Y se utiliza otro subsistema que se llama cgroups, que lo que hace este subsistema es imponer límites en procesos que se estén ejecutando. Los cgroups le pueden limitar cantidad de memoria, cantidad de procesamiento, también tráfico de red, creo. Básicamente, lo que haces es como cuando agarras una máquina virtual y le limitas a un procesador, le limitas tanto en memoria y ta, ta, ta. Puedes hacer eso con los cgroups o puedes no hacerlo, ¿no? Entonces, tú puedes tener un contenedor ejecutándose aislado totalmente del host. Pero, este, puedes estar usando el 100% de los recursos del host o no. Que esta es la parte donde la rompieron los contenedores. Las máquinas virtuales son muy pesadas para los sistemas porque en cuanto lo ejecutas, si le dijiste que voy a usar un giga de RAM, ese giga de RAM se aparta. Bueno, hay ya técnicas, ¿no? De que se comparte y la chingada, pero pues se pierde el punto de usar la máquina virtual, ¿no? Este, esos recursos los reservan y no pueden usarse, ¿no? Y, este, para, en las máquinas virtuales, es relativamente, antes era difícil, ahora solamente es engorroso, el asignarle más recursos. En el caso de los contenedores, como en realidad no son más que programas que están aislados por sus subsistemas de Linux y tienen límites de recursos también vía otro subsistema del kernel Linux, este, no, ¿cómo se llama? Este, es mucho más dinámica la asignación de recursos, este, para, para el, para dentro del sistema. Generalmente, cuando estamos en desarrollo, pues no le, no le metemos tanta mano a esa, a esa, a la onda de los límites, ¿no? Pero cuando estás en producción, pues sí es muy recomendable. Y bueno, ¿qué tenemos acerca de, de estos contenedores? Estos contenedores, este, que nos estamos moviendo, no sé si escuchen, este, ¿qué son, este, estas cosas, de Docker, Podman, Ron, sí, como les comentaba, Docker es un, les dicen, les dicen, motores, en la industria del, del software, la industria, les dicen engines, o motores, o runtimes, yo, yo prefiero, la, la definición de motores, porque, en realidad, no hay un runtime, para los contenedores, esta es una terminología, que erróneamente, introdujeron los de Docker, al mercado, porque, cuando tú lanzas un contenedor, lo que estás haciendo, es usar, estos dos subsistemas de Linux, que les comenté, Cgroups y Namespaces, entonces, no hay realmente un runtime, como hay un, hipervisor, o un KVM, cosas así, este, VirtualBox, en el equivalente, en máquinas virtuales, eso no existe, en los contenedores, tú puedes ejecutar contenedores, sin necesidad, de ningún motor, los motores, lo que hacen, es facilitar, la ejecución, de los contenedores, pero, en realidad, no son contenedores, Docker, no es contenedores, Podman, no es contenedores, Run, si no es contenedores, Rocket, no es contenedores, o sea, los contenedores, son, son, cosas que se crean, usando subsistemas de Linux, y lo recalco, mucho, porque, los de Docker, son muy mañositos, y, y tienden, a decirle, a la gente, que sus contenedores, que ellos, corren mejor, los contenedores, no es cierto, los contenedores, los corre, mejor o peor, el kernel, que estés usando, en ese momento, no sé, si hay hasta ahorita, una pregunta, un comentario, no, puro saludos, puro saludos, sus contenedores, sus contenedores, jajajajaja, un saludo, jajajaja, bueno, entonces, este Docker, es un muy buen software, pero tiene, tiene ciertas, ciertos problemas, técnicos, y ciertos problemas, políticos, alrededor del, Podman, es un esfuerzo, mayormente, por parte de Red Hat, este, para ser un clon, de Docker, pero, sin las, problemáticas, técnicas, que implica Docker, y también, las ciertas, problemáticas, este, de, copyrights, y cosas así, y Ron C, es el, el mínimo, este, el, el mínimo, motor, que necesitas, para lanzar contenedores, que usa esta biblioteca, que se llama, Lib Container, que los de Docker, la donaron, y ya, ya entre varias otras compañías, Red Hat, IBM, este, Google, varios cuatres, no, le metieron manopla, y, este, lo hicieron un poquito más, eficiente, y pues es un desarrollo continuo, no, este, entonces, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Eh, curiosamente, estos son de los proyectos, que, que han, que han catapultado mucho, a Go, como, como lenguaje de, de sistemas, eh, porque, primero los de Docker, lo empezaron en Go, este, y, como que todo, de ahí, todo el ecosistema, alrededor de los contenedores, a excepción de, de LXE, este, se empezó a hacer en Go, la verdad, a mí, a mí me gusta mucho Go, este, tengo ahí, por ahí, camaradas, que, que dicen que es lenguaje beta, eh, yo les digo más bien, que se pongan a leer el manual, ¿verdad? eh, bueno, ya tenemos, ya tenemos, a ver, dice, eh, y que si, que si corren Raze, corren todo, porque, lo que hacen, lo que hacen los contenedores, es crear ambientes de, como de, de un, es, es, es como un cheroot, nada más que con esteroides, es agarrar el, una, digamos, un file system, de un sistema operativo, y ejecutarlo, o ejecutar programas adentro de ellos, de manera aislada, de la, del host, o del sistema que los está ejecutando, en este, en este punto, es, es como ortogonal con las máquinas virtuales, porque, ¿qué es lo que hacemos con las máquinas virtuales? con la, lo que queremos hacer a final de cuentas, es ejecutar programas, aislados de la computadora, que, 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 la computadora física, en, en la que se quieren correr estos programas, ¿no? Entonces, los contenedores, tú puedes tener, al igual que con las máquinas virtuales, un contenedor de Ubuntu, un contenedor de Alpine, un contenedor de Rails, CentOS, Fedora, etcétera. Este, entonces, si tú tienes, si, si Rails funciona, en la, en la distribución, en el contenedor, basado en la distribución que estás usando, este, digo, o en la distribución que vas a usar, va a funcionar sin problemas. Este, ahí no, la única, el único, la única restricción alrededor de si un programa o un framework funciona en una, en un contenedor, es la distribución que estés seleccionando. dice, Kokuri Luna, ¿por qué no son contenedores los dockers? Ninguno de esos son contenedores, son motores para administrar contenedores, los contenedores, los contenedores en realidad no existen, este, lo que, lo que es un contenedor, me voy a regresar otra vez para acá, aquí, aquí, este, lo que es un contenedor, es una combinación, de estos dos subsistemas de C-groups, y namespaces, para ejecutar programas, aislados del sistema, y con ciertos límites, entonces, lo que nos ayudan, docker, podman, ronzi, es, a, platicar con el kernel Linux, y decirle, que programas, se ejecuten aislados, y, centrarlos en la figura esta, que les decimos contenedores, para, para pagarlos, prenderlos, administrarlos, etcétera, pero ellos, estos en sí, estos programas, docker, podman y ronzi, no son contenedores, este, una de las cosas, que introdujo, voy a regresar otra vez, este, una de las cosas, que introdujo, muy chingona, docker, fue el concepto, de registros, lxc, no tenía, este concepto, de registros, que es esto, el, los contenedores, se basan, en, en, como lo que tenemos, en, en, como se llaman, en, en OpenStack, Alex, los, las imágenes, como la instancia, no, la instancia, ya es cuando está, ya sería como un contenedor, ya es en ejecución, o como template, sigamos, no, usa OpenStack, o algo así, entonces, el flavor, el flavor, exactamente, entonces, los contenedores, tienen este concepto, de imagen, de contenedor, que no es más, que, el, 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 los archivos, que componen, el sistema operativo, de, de la distribución, que quieres ejecutar, por ejemplo, hay imágenes, de Ubuntu, imágenes, de Red Hat, imágenes de Centos, obviamente de Fedora, entonces, estas imágenes, es lo que se usa, como base, para crear, un contenedor, entonces, tú ejecutas una imagen, y la imagen, ya en ese momento, la imagen, no se toca, la imagen, se queda ahí, en tu sistema, como si fuera, un machote, y cuando, cuando lo ejecutas, se levanta, un contenedor, basado en esa imagen, entonces, tú ya tienes acceso, a los programas, que son parte, de esa distribución, de Linux, eso nos permite, por ejemplo, ejecutar, adentro de un Linux, de un, de un Fedora, por ejemplo, nos permite, ejecutar un Ubuntu, digamos, que hay un programa, de servidor, o una cierta versión, de un programa, que no se encuentra, en Fedora, pero se encuentra, en Ubuntu, entonces, tú, muy fácilmente, puedes ejecutar, un contenedor de Ubuntu, adentro de Fedora, y puedes usar, todos esos programas, y de hecho, por ejemplo, si tú, como desarrollador, desarrollaste, sobre Ubuntu, y lo hiciste en SEO, cosas así, que dependen, de las bibliotecas, versionadas, que tiene Ubuntu, muy fácilmente, puedes hacer, un contenedor, y ejecutar, de Ubuntu, y ejecutar, tus programas, como si tú, y los programas, van a pensar, que se están ejecutando, en un Ubuntu, y no solo eso, tú puedes hacer, una imagen, de tu aplicación, basada, en la imagen de Ubuntu, subirla a un registro, y distribuirla, dentro de tu organización, porque tú puedes, levantar registros internos, de tu organización, entonces, así, puedes hacer disponible, a un ambiente, de integración continua, por ejemplo, las, la imagen, de tu aplicación, o estar generando, una nueva imagen, mediante el ambiente, de integración continua, cada vez, que avientas un, haces un release, o, cada vez, incluso, que le avientes código, ¿no? No sé, si no quedó claro, puedes volver a preguntar, sin ningún problema, entonces, hay otra pregunta, dice Isaac, ¿qué son ambientes congelados? Los ambientes congelados, esa me la inventé yo, un ambiente congelado, es básicamente, un ambiente, en el que dices, hasta aquí llegué, con tal versión, de Elipse, con tal versión, de Nginx, con tal versión, de Bash, tal, 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 o el, el Ubuntu, o, por decir, 108, con la última actualización, a, ¿qué te gusta? Al 30 de marzo, del 2020, por decir, ahí lo congelé, y yo, como CIS admin, te estoy generando, una nueva, un nuevo, contenedor, interno, para la organización, de desarrollo, este, cada seis meses, o cada dos meses, o cada que me lo pidan, o el desarrollador, cada vez que él quiera, puede picarle un botoncito, y que se genere, un nuevo de estos ambientes congelados, pero el punto, de que está congelado, es que todos van a tener, el mismo ambiente, dice Roberto García, ¿cómo funciona Docker en Windows, si depende del kernel de Linux? Brincaron sobre aros de fuego, bueno, primero lo que hacían, que era igual que como pasa en OSX, por eso Greta se enoja, voy a poner acá Greta, Greta se enoja, si usas contenedores en OSX, ¿por qué? porque eso pasaba antes en Windows, y en OSX, tenía que usar Docker Machine, que básicamente lo que hacía, era levantar una máquina virtual, de Linux, y platicar con ella, y generar contenedores, adentro de esa máquina virtual, pero a la hora de que tú platicabas, tú usabas la misma interfaz, del comando Docker, igual que lo hubieras usado en Linux, en Windows, se usaba esto, pero Windows ya, como Windows, como Microsoft, le metió lana a Docker, son una firma de capital, de estos Venture Capital, gabachas, de ejecutivos de Microsoft, o ex ejecutivos de Microsoft, financió el crecimiento, de la empresa Docker, enfocaron mucho, el desarrollo de Docker hacia Windows, y ahora puede usar sus sistemas, de contenedores nativos, dentro de Windows, pero antes necesitaba levantar, una máquina virtual, no sé si hay otra por ahí, o le seguimos, no, esa era la última, dale, ok, bueno, entonces aquí, estas son las cosas técnicas de Docker, que son las que no, no gustan, mucho, sobre todo, cuando lo ves desde la perspectiva, de un administrador de sistemas, porque, no sé por qué chingados, la neta, se les ocurrió, que Docker fuera un sistema cliente, de servidor, entonces, hay un comando, que se llama Docker, que es el Docker client, y hay otra cosa, un servidorcito, que se llama Docker Demon, entonces, lo que hace, el Docker client, es, en vez de hacer, de él, crear los contenedores, y todo esto, el Docker client, le va y le dice al Docker Demon, que cree contenedores, y que tal, 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 este, que descargue imágenes, del registro, y todo esto, entonces, eso no es muy eficiente, porque generalmente, este Docker Demon, le está siendo ejecutado, como root, entonces, cuando, todos los usuarios, pueden ver, y con todos los usuarios, que tengan, que tengan privilegio de uso, sobre el cliente Docker, tienen privilegios, sobre todo, los contenedores, que se estén ejecutando, en el sistema, aparte de que, se están ejecutando, como root, y se ha sabido, que se ha podido romper, el aislamiento, de, de contenedores, entonces, te avientas, y puedes, y si, y si lo rompes, y el demonio de Docker, se está ejecutando, como root, pues, tiene root en la máquina, ¿no? y no está chido, y, hay ataques, por ejemplo, en los que, no, no, nadie se hackea directamente, el Docker Demon, porque, en realidad, nadie, por nadie, expone el demonio de Docker, hacia internet, pero, si tú, eres bien huevón, y descargas, y ejecutas, imágenes de contenedores, usando Docker, de fuentes, no confiables, te pueden robar, te pueden hackear, cabroncísimo, la computadora, y es más, ni siquiera necesitan root, o sea, tú puedes erróneamente descargar, y esto pasa con todos los contenedores, tú puedes erróneamente descargar una imagen que traiga un minero de Bitcoin, y tú ni cuenta, tú nomás bajaste un NGNX, ¿no? Cosas así, con combinación con Rails, o alguna cosa así, de lo que están hablando ahí, preguntando de Ruby, este, y, pues, vas a tener ahí un minero, ejecutándose, ¿no? en tu, en tu máquina, y aparte, si, si te la quieren, si te la quieren hackear, es posible, porque, sobre todo, porque estás ejecutando el demonio Docker, como root, aparte, es ineficiente tener un cliente, y un servidor, o sea, no mames, no es necesario, porque estás dentro de la misma computadora, entonces, ¿qué se hizo con esta onda de Podman? Podman, tiene una arquitectura diferente, en la que, este, cada usuario, es responsable, y dueño de sus contenedores, si yo ejecuto un contenedor, dentro de una computadora, y otro usuario, entra a la misma computadora, y da, y hace un listado, de los contenedores que se están ejecutando, no va a poder ver los míos, porque los, esos contenedores, están dependiendo de mi usuario, de los privilegios que tenga mi usuario, y se generan los namespaces, los UIDs, dentro del, del namespace de usuario, que es el que nos ayuda a aislar, la ejecución de los, de los programas, de los contenedores, ese namespace depende del usuario, que está ejecutando Podman, en ese momento, el funcionamiento, hacia, hacia la interfaz de funcionamiento, es, es casi la misma, es casi idéntica, de hecho, los desarrolladores de Podman, claman que, que, puedes hacer un alias, de Docker, hacia, igual a Podman, y que no te vas a dar cuenta, de que estás usando Podman, en vez de Docker, el, el, el Podman, tiene una, una particularidad, que a mí, en lo personal, me gusta un chingo, ¿por qué? porque nos ponen un punto intermedio, de, usar, en una sola máquina, contenedores, ya sea, para desarrollo X, Y, Z, este, pero, con un diseño, pensado, para poderse, subir, a un software, que se llama, orquestador de contenedores, como Kubernetes, que lo que hace, este Kubernetes, es hacer, clusters, en los que, se ejecutan contenedores, y Kubernetes, se está encargando, de, administrar, la carga, de los nodos, y moviendo, los contenedores, de un lado a otro, en realidad, no los mueve, no los mata, y los levanta, entonces, a este, esto lo hace, automáticamente, Podman, digo, Podman, y eso está, bien chido, de hecho, también, te puede estar, administrando, que si se cae, un contenedor, o decirle, quiero estar, ejecutando, tantos contenedores, como mínimo, y tantos, como máximo, si llegas a 80%, levántate, otros tres contenedores, y así, estás dividiendo, balanceando, las cargas, este, y eso, aprovechando, interrumpiéndote, un poquito, y hay una pregunta, con Jiribilla, nos preguntan, IBM, o sea, yo creo que, para nosotros, IBM, que tanto avance, lleva en contenedores, y Kubernetes, hacia donde va, la tecnología, pues, compro Red Hat, para eso, por OpenShift, este, OpenShift, es una distribución, de Kubernetes, y ahorita, están apostándole, mucho, a esto, de los orquestadores, porque, OpenShift, está, hace cuenta, que, así como, está el kernel Linux, y todo el software, OpenSource libre, está por todo internet, y los, lo concentras, en una entidad, que se llama, distribución de Linux, OpenShift, hace lo mismo, con Kubernetes, agarra Kubernetes, vainilla, le pone ciertas cosas, para que sea, digamos, que lo productiza, para que, los, los administradores, de sistemas, y los operadores, puedan, ofrecer, el servicio, de orquestación, de contenedores, a sus programadores, entonces, tiene, aparte de eso, el OpenShift, tiene, auto, ay, como se llama, en español, como se llama, self healing, en español, auto curamiento, este, algo así, auto recupera, recuperación automática, digamos, tiene también, lo que le dicen, over the air, updates, OTA, OTA, como decían, en los viejos tiempos, en el aire, lo actualizo, over the air, si, este, como los celulares, este, que, este, sale un nuevo, una nueva versión, del software, del celular, te dice, quieres actualizar, Simón, eso, eso lo sabe hacer, el OpenShift, está detectando, es cierto, este, constantemente, actualizaciones, a sus complementos, y, y si encuentra nuevas, le, le avisa, al administrador, y el administrador, ya sabe, no, si, si se actualiza o no, con el, y dices, bueno, esto que diferente es, de, 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 el software comúnmente, tiene una gran diferencia, no necesitas apagar el clúster, solamente, es que te subas a, de, de versión, sí, dice que, self-killing es auto-asesinarte al vuelo, jajajaja, sí, ¿verdad? Self-crapping, este, y bueno, ah, la unidad mínima de ejecución en este orquestador que se llama Kubernetes, es un pod, ¿qué es un pod? Un pod es un conjunto de contenedores que se ejecutan dentro de un, de los mismos namespaces, ¿qué quiere decir esto? Que van a, que los contenedores que se van a ejecutar adentro de un pod, pueden verse entre ellos, pueden verse sus recursos de red, pueden ver, podrían ver incluso, si mal no me equivoco, esto puede ponerlos a ver usuarios, pero sobre todo lo que se usa generalmente aquí, son recursos de red, y volúmenes de, de disco que se, que se montan adentro de este pod, y que pueden ser compartidos, por todos los contenedores, ahorita vamos a ver un ejemplo de, de, de cómo, es este, de, de qué conveniente, qué conveniente es esto, o sea, esto, esto es equivalente que los programas que piensan que se están ejecutando en la misma computadora, pero, pero están aislados de aislados, está aislado el contenedor, entre ellos están aislados, pero, como pueden verse en la red, este, pueden platicar entre ellos, si hace, si quieres hacer esto, dentro de, ah, sin exponerlo, a la máquina que los está ejecutando, o sea, sin exponerlos hacia afuera, si quieres hacer esto, con contenedores normales, sin, sin ejecutarlos adentro de un, de un pod, eh, tienes que exponer puertos, y recursos, hacia, la computadora que los está ejecutando, entonces, digamos que, pero, pero dices, bueno, yo no quiero tener mi SQL, mi puerto de mi, de mi, de mi MariaDB, este, hacia, hacia afuera, no, no, entonces, tendrías que decirle a tu, a tu contenedor de MariaDB, que exponga el puerto 3306, pero solo, a, a la interfaz loopback, no, a 127.0.0.1, en cambio aquí, este, no exponemos nada, es mucho más sencilla la, la, el lanzamiento de los contenedores, porque, porque, eso, se pueden ver entre ellos su red, si uno de los, si el contenedor B, por ejemplo, tiene mi SQL, y el contenedor A, tiene, un PHP, FPM, con un NGINX, este, le dices nada más, conéctate, a 3306, de 127.0.0.1, si, porque están compartiendo, el mismo network namespace, entonces, el contenedor A, puede ver todos los puertos, del contenedor B, aunque el contenedor B, no los exponga, eso está muy chido, sobre todo, cuando estamos haciendo, este tipo de ambientes, autocontenido, o ambientes de deployment, en el que, no necesita, el contenedor, a saberse la IP, del contenedor B, se acuerdan, cuando subimos, alguna, alguna aplicación, que usa bases de datos, que tenemos que ponerle, ya sea, el servidor de bases de datos, donde se está ejecutando, o, este, que se está ejecutando, en 127.0.0.1, pero cuando lo movamos, va a valer más, entonces, esto los podemos, distribuir, en una, en una sola unidad, que se llama, POP, preguntan, bueno, para montar estos servicios, que tanto tenemos que invertir, en el hardware, si no queremos arrendar servicios, como AWS, y demás, absolutamente nada, el, la, el overhead, de ejecución, de, de un contenedor, este, es el mismo overhead, que tiene cuando ejecutan, los programas sin contenedor, eso es lo bonito, precisamente, por eso, es un caso de uso, ahorita, muy, 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 muy usado, no quería usar la palabra usado, este, en contraparte, de las máquinas virtuales, porque, nos permiten tener, la ejecución, de programas aislados, pero, no tenemos el overhead, de, de usar, máquinas virtuales, por ejemplo, o cualquier otra, otro mecanismo, de encapsulamiento, y bueno, ya le, ya les platiqué, me salté esta, esta, lámina, esta, ya las vimos, en uno solo, este, aquí hay algo importante, una de, la única de las cosas que hace, que hace Podman un poquito complicado, pero que lo sigue siendo más sencillo que Docker, es que utiliza esta figura de Conmon, que lo que hace, es, es ser un auxiliar en las comunicaciones de red, de los, de los contenedores que se levantan, con, con Podman, y bueno, con Podman, podemos, tener, mediante Pods, mediante el uso de Pods, que les digo, esto está bien chido, porque, esto nos, nos ayuda incluso, para aprender a usar Kubernetes, eh, creamos nuestros Pods, y podemos hacer deploys internos, eh, este, a la hora de lanzar, nuestro Pod, que es un deploy interno, es, decirle, ok, este, esto ya no se alcanza a ver, ah, bueno, ahorita se los enseño, pero bueno, ahorita les enseño el ejemplo, es, cuando levanta el servidor de Postgres, vas a ejecutar este script, para que, este, agregue la, crea una base de datos, de X, y Z, este, y la, y crea un usuario, y lo tenga disponible, ¿no? Y lo compartimos, mediante variables de ambiente, dentro del mismo Pod, este, que, que, este, para los otros contenedores, ¿no? Entonces, podemos hacer una, un, este, con solo ejecutar un comando, un script de Shell, por decir, podemos levantar todo nuestro ambiente, sin estar metiéndole mano, o ejecutando ANSI, bolso, cosas así, este, el deploy rápido, es la contraparte, de este deploy interno, es de que, como acabo de decir, con un solo comando, o con incluso, con un systemd, podemos, este, hacer que se ejecute nuestro ambiente, y bueno, aquí tenía un ejemplo, un pod, pero está muy chiquito, ¿ah? No se alcanza, no se alcanza a ver, este, ahorita lo pongo, en la pantalla, bien en la, en la terminal, y bueno, podemos combinar Podman, con systemd, en el que, podemos lanzar servicios, este, por ejemplo, aquí está un MariaDB, este, y, le, lo levantamos, usando una unidad de systemd, y, este, systemd, va, va a saber, que si se cae, lo va a volver a levantar, este, le, el, el systemd, lo chido que tiene, en sus unidades, es que puedes asignar, valores de cgroups, para el software, que se, para el programa, que se va a estar ejecutando, entonces, aquí le decimos, bueno, vas a tener un peso del CPU, de 200, que es, este, estar usando, tantos ciclos de procesamiento, el límite de memoria, de 512, o sea, si el contenedor, empieza a usar, quiere usar más de 512, van a empezar a salir, home killers, este, y bueno, aquí, pues, básicamente, ejecutar nuestro contenedor, le estamos diciendo, obviamente, el nombre, este, le podemos dar, límites internos, aparte de los del sistema, esto está muy chido, este, aquí, como les digo, miren, expone el puerto, a la interfaz de retorno, le decimos, que su directorio, de mi SQL, va a ser un directorio, dentro de nuestro host, que nosotros asignamos, pero el contenedor, piensa, que es su barlib, y SQL normal, no, incluso, la configuración interna, este, la, la tenemos persistente, en volúmenes aparte, porque, le ponemos volúmenes aparte, para la configuración, incluso persistente, porque, los contenedores, están diseñados, para ser efímeros, entonces, si nosotros, matamos un contenedor, y no le decimos, que utilice, un directorio externo, para almacenar, nuestras configuraciones, y la información, se va a perder esto, a la hora de que lo borremos, este, hay, hay una, hay una, hay una pregunta, pregunta, dice Emilio, dice Emilio, es mejor bajar las imágenes, ya hechas, de algo que quieras, o crearlas tipo, con algo, full root, para que no te hagan, alguna travesurilla, maliciosa, de hecho, si, es mejor crearlas tú, de hecho, los contenedores, las imágenes de contenedores, se generan usando, un concepto, que se llaman, eh, todavía históricamente, les decimos, docker files, que es una docker file, es la, descripción, de que software, va a tener una imagen, de que este, de que, que, que programitas, ejecute, que configuraciones, haga incluso, ahorita les enseño, como se hace, o sea, una docker file, para que me van a, cachar de volada, este, esta onda, es, es como, como si estuvieras, diciendo, de build root, pero, es mucho más sencillo, le, le dices, a la docker file, quiero que de, ubuntu, me instales, engine x, y que, al, al archivo, que uses, este archivo, de configuración, de engine x, que tienes ahí, acompañando, y cosas así, este, y generamela, y esa ya se queda, dentro de tu sistema, y es muy, muy, no, no, no es recomendable, es de a huevo, si ustedes van a usar, una imagen pública, de, de contenedores, revisen el docker file, descarguen el docker file, y ustedes construyan, la imagen internamente, en su ecosistema, para que ustedes puedan, revisar, cómo se está construyendo, y, no vaya a salir, con una sorpresita, hay raza, muy huevona, muy huevona, que, este, baja las imágenes, directamente, así de, de, no sé, docker.io, diagonal, esta imagen, es para hackearte, diagonal, ubuntu, bien pelada, y pum, pues ya, te hackearon, ¿no? Entonces, es muy importante, nunca, nunca hay que usar, más que, las imágenes base oficiales, este, para, a la hora de, de crear nuestros, nuestros, nuestros imágenes de contenedores, bueno, aquí tenemos un ejemplo, de un pod, en una unidad de SistemD, este, aquí le estamos diciendo, que va a crear, un nuevo pod, que se llame, MyPod, ¿verdad? Super, super ingenioso el nombre, este, y, que va a ejecutar, el contenedor de Nginx, este, eso lo tengo guardado, aquí en el archivo, pero es el contenedor de Nginx, igual, monta, monta los volúmenes necesarios, para que se ejecute Nginx, y, e incluso tenga, que pueda ver, las aplicaciones, de PHP, este, y, que exponga, el puerto, 8080, también otra vez, a 127.0.0.1, porque, aquí lo estoy exponiendo aquí, porque yo, uso un proxy reverso, para sacar esto, hacia internet, y, tenemos acá, otra contraparte, aquí estamos ejecutando, un PHP FPM, en el que, en el mismo pod, de, este, ¿cómo se llama? de, de, web, es que se llama web, aquí se debería haber llamado web, este, en el que se está, se está ejecutando el Nginx, entonces, estos los tratamos, como si fueran, una unidad, la unidad, Nginx, PHP FPM, y podemos estar aventando, muchos contenedores, así, aquí, yo podría haber omitido, exponer el puerto 9000, porque lo va a poder ver, el contenedor de Nginx, y ahí, y yo al contenedor de Nginx, no le tengo que decir, dónde está el PHP FPM, no sé si hay otra pregunta, para, para, ya para, para entrar, ahora sí, no, ok, entonces, les voy a enseñar, ya se descompartió, me imagino, en, descompartimos pantalla, y ahora voy a compartir, mi terminal, a ver si no, este, termino poniendo las porquís, no, entonces, aquí, podemos ver, no sé si, creo que hay que agrandar un poco, la pantalla, sí, un poquito, entonces, les voy a, les voy a dar un rolecito, bueno, creo que, antes de darles un rol por el contenedor, por el pod, por el pod, les voy a enseñar, lo que hace un contenedor, porque, se me hace que, que algunos tenían estas dudas, no, entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, yo voy a usar podman, para, buscar, por ejemplo, Fedora, Fedora 32, este, y, esto es lo que va a ir a hacer, es ir a buscar, a los registros, que ya habíamos mencionado, este, todo lo que se llame, Fedora, y, este, sea versión 32, no, aquí, no me la, bueno, sí, todos estos son los Fedora, los que alguien, gente, ha subido, Fedoras 32, este, obviamente, es el que yo agarraría, ¿verdad? ¿Por qué? porque es el de, el oficial de, de Fedora, entonces, si yo quisiera, déjenme ver, ahora, voy a revisar, las imágenes, que están locales, en mi computadora, entonces, aquí veo, que tengo por aquí, a ver si tengo alguna de, de Fedora, eh, me voy, me van a, me van a quemar en leña verde, porque este es el de Fedora, y no tengo ninguna de Fedora, este, tenemos, tenemos dos preguntas, Iván, ok, la primera es, ¿qué fundamentos se debe de tener, para comenzar a darle, a estos asuntos? Eh, el fundamento, el fundamento básico, de, de uso de Linux, poquito de administración de sistemas, pero con que sepas, con que te sientas cómodo, en la línea de comando, puedes, puedes usar esto, miren, fíjense, aquí, les voy a, les voy a, voy a ejecutar, este, un, un, este, ¿cómo se llama? Un Fedora 32, Fedora 32, hay, hay unas imágenes pequeñas de Fedora, ¿cómo se llaman las imágenes pequeñas, Alex? Creo que se, creo que lo, se me equivoco, punto small, o Fedora y un small, es Fedora small, me parece, a ver, vamos a buscarlas, ahora sí, van a salir muchos Fedoras, eh, minimal, 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 ajá, esta, esta sí la usaría, porque es del LeapPod, y confío en estos vatos, vamos a usar un Fedora minimal, podman run, bueno, no, mejor vamos a usar un Fedora normal, para, para que se vea, esto más que va a estar grandecita, eh, vamos a decirle que se llame test Fedora, eh, y le decimos que Fedora normal, 32, y vamos a decirle que escute bash, vamos a entrar en la sesión de che, nada más, y, es más, le voy a decir que monte, que monte, mi directorio home, este, bueno, este, en, eh, Sotolito Labs, ay, que mijo, a ver si no me reniega, porque no existe el director, ahí, lo que está haciendo, es descargar, eh, la imagen, de Fedora, si, ah, está chiquita, fíjate, ya la hicieron más chiquita, antes me daba como 100 megas, este, y se fijan, aquí ya estoy en un, en un sistema Fedora, 32, si no me creen, le preguntamos, always release, este, y nos dice, Fedora 32, si checamos, este, este, esta computadora que se llama Airskate, este, es un Fedora 31, si, quemenme en leña verde, este, y estoy ejecutando, un Fedora 32, dentro de un Fedora, este, dentro de un Fedora 31, ¿cuál será? les presento al comando screen, un, el invento más hermoso, de toda la, este, de todo el universo, después del velcro, y liquid paper, bueno, entonces, aquí, estoy dentro de, el contenedor, aquí puedo ver, si se fijan, estoy viendo todo, como si fuera un sistema normal, si, de hecho, si checo los procesos, ah, canijo, no tengo el comando pies, este, tenemos otras dos preguntas, Iván, échale, échale, dice, Roberto, ya, es posible la comunicación entre pod, o solo entre contenedores, dentro del pod, si es, de hecho, bueno, se me adelantaron, pero vamos a ponerlo, este, a los contenedores, al pod, aquí está la descripción de un pod, este, y, al pod, tú le dices, exponme, el puerto 80, del contenedor, y, exponmelo, en el, en el puerto 80, 81, pero del host, entonces, aquí le estamos diciendo, precisamente, que, que va a poder, este, que el, que el host, va a platicar con, con este, con todo este pod, de hecho, al, al, al puerto 80, 81, pero en realidad, le va a contestar, en Ginex, que piensa, bueno, no piensa, en Ginex, está escuchando en el puerto 80, entonces, sí, podemos decirle, incluso, si yo quisiera, este, hacer disponible, el, el puerto de Postgres, hacia afuera, donde pondría aquí, host port, este, hacia afuera, obviamente, en Kubernetes, este, este tipo de cosas, no te lo recomiendan, porque, los pods, no sabes, no sabes en qué host, se va a estar ejecutando, el, el pod, entonces, ahí, ahí de repente, puede haber ahí, bloques, tenemos la, la siguiente pregunta, de, el buen Jorge Sánchez, espartano, dice, hablando de Sotolito Labs, en cuanto vende, su clúster de Raspberry Pi, con Kubernetes, este, este, depende de cuánto andan las, las Raspberries, es el mismo, si llevaste al ShareTank, o es otro, este, pues, es, es, es el mismo principio, si es el mismo principio, pero, estas ya traen, estas le, le estamos poniendo Raspberry Pi, porque, ya de la 4 para arriba, que ya traen 4 gigas, este, ya, ya, ya pueden servir, como servidorcito, este, eh, más, en, ya jalando, con todo, puesto, con, este, ya siento comercial, eh, lo estamos dejando, como en 12 lanas, con su switch, y montados, todos bonitos, no, de toda la cosa, y bueno, eh, estamos aquí, dentro de este contenedor, y si yo reviso, el directorio Sotolito Labs, puedo ver, el directorio Sotolito Labs, de mi computador, por ejemplo, le digo aquí, este, si, se fijan, es, es el mismo, ponemos el S-LA, y le damos un WC, para ver, que, WC, no es, este, Water Cabinet, es World Count, ¿verdad? todos sabemos, si, se fijan, tenemos, son los mismos archivos, ¿no? entonces, aquí es la manera, en la que podemos acceder, o compartir, este, archivos, podríamos tener, este directorio, podría no ser realmente, un directorio, normal, de mi máquina, podría ser un NFS, podría ser de algún NAS, puede ser, podría ser un CEP, montado en el host, un Gloucester, o lo que sea, ¿no? y bueno, entonces, aquí, pues, ya podemos nosotros, hacer y deshacer, como si, como si fuera, nuestra computadora, podemos instalar software, podemos instalar, por ejemplo, vamos a instalar, no sé, Nginx, ah, pero bueno, no, no, no hice disponible el puerto, entonces, no lo vamos a ver, vamos a salirnos de este contenedor, este, y vamos a decirle, que exponga, ah, déjamelo, lo borro, este, le vamos a decir, que nos exponga, el puerto, aquí, menos RM, este switch, es para decirle, que, que, este, que, borre el contenedor, cuando termine su ejecución, entonces, aquí, vamos a decirle, que nos exponga, que el puerto 80, lo va, lo va a poner en el host, como el puerto 8082, entonces, vamos a decirle, que vamos a instalar, este, eh, Nginx, o Nginx, como les dice, no, eh, ya se instaló, ah, que rápido se instaló, esperamos un poquito, a que, andale, si se fijan, que está, está tardando más en bajar los updates de Fedora, que, que en lo que se tarda en descargar la, la imagen del, del, del contenedor de Fedora 32, pero esta es la parte chida, o sea, aquí estoy usando un Fedora 32, con todas sus bibliotecas, con todos los otros, con todo, dentro de un Fedora 31, pues, ya con esto, yo ya tengo un ambiente, separado, de, de, de mi computadora, este, incluso, les, les podría decir a, a todos los, los que estuviéramos en un proyecto, no, saben que, este, pues, úsense, úsense, eh, el, el, el contenedor de Fedora 32, y ya, ya estamos hechos, no, digo, ya la, la gente va a empezar a hacer su cagadero, ahí con DNF, no, y todo esto, este, bueno, lo que se instala, no, no me quiero adelantar, mejor, nos esperamos poquito, ¿cómo va el Kraken, Alex? ¿ya, ya se pudo conectar? Ya, ya, ya lo tenemos en línea, ya también está en línea Alex, y además tú nos avisas, en qué momento. para, para, para apurarme, bueno, o sea, aquí tengo el Nginx, no me acuerdo cómo se, cómo se ejecuta Nginx, este, menos H, ok, eh, si lo ejecuto así, no más, ¿qué pasa? na, neta, acá estoy en el host, de hecho, puedo ver este, puedo ver todos los, este, ¿cómo se llama? yo desde el host, puedo ver todos los procesos, que se están ejecutando los contenedores, de hecho, si quiero ver, este, soy el mismo usuario, hey, chavero, este podman ps, nos muestra el listado, de los pods que se están ejecutando, de hecho, incluso, yo desde aquí, podría meterme ese mismo contenedor, en otras, aquí estoy en una sesión de bash, pero desde aquí me puedo meter, este, con podman exec, menos ti, test fedora, el nombre del contenedor, y voy a ejecutar un bash, este, y, por ejemplo, voy a tocar aquí un archivo, touch a en raíz, checo raíz, y aquí tengo el archivo a, se ha, si aquí ya me, pues ya me salgo, no siquiera, este, ah, como, como llamas a la engine, en front, este, que se queda ahí, este, me se volvió, bueno, voy a instalar netcat, y voy a ponerlo, este, a escuchar en el puerto 80, yo no sé por qué no tiene netcat fedora, oh, que la, un cat, híjole, me faltó uno, perdón, yo no sé por qué le pusieron así, no deberían de haberle puesto, ese nombre tan, tan feo, bueno, vamos a poner a escuchar netcat, en el puerto, si se fijan, entré como root em, al, al contenedor, esto se puede cambiar, se puede configurar, este, Iván, si, nos pregunta, otra vez espartano, putman utiliza ns enter, utiliza qué, ns enter, de los namespaces, el comando per se no, utiliza libcontainer, que lo que hace, básicamente lo mismo, que un ns enter, y un share, y los un share, y todo esto, este, pero no utiliza directamente ese, es, utiliza libcontainer, que libcontainer, platica directamente con el kernel, y hace las cosas equivalentes, de hecho, si está ejecutando, este, vamos a decir, es que ya, déjame instalar el pro ps, así es pro ps, ya, para el, para tener el ps, este, que raro, que no trae el ps, bueno, si se fijan, aquí, si ejecutó el engine, cuando le dije, nomás que como no tenía el ps instalado, ya está acá, pero se fijan, o sea, ya hay una diferencia, entre mi host, y mi contenedor, entonces, aquí es donde vamos personalizando, el contenedor, entonces, si checo, ahí está, dime, dime, platícame con el 8082, y pum, ahí está la página principal, de, de nginx, todos los que sabemos leer, html, vemos así como en la matriz, acá una pelirroja, una rubia, una, una acá, y así, ¿no? Yalitza Parísio, acá es sexy, sexy oaxaqueña, este, y bueno, esto es, básicamente podemos ver, esto es el contenedor, ahora, esta es la carnita, ya que sabemos, ya que tenemos una idea, de lo que, de lo que hacen los contenedores, entonces, bueno, lo que, lo que hacemos, o cuando queremos generar, estos ambientes, de desarrollo autocontenido, es bueno, quiero, un nginx, yo creé, mi propia, esta es una aplicación en Django, estoy desarrollando una aplicación en Django, este, y mi aplicación, es, la estoy, la estoy editando, aquí en un, en un directorio, que se llama, SM, y en SRC, es un repositorio de Git, en el que tengo aquí varias cosas, esto es, esto es de verdad, esto es un, un proyecto real, que estamos, en el que estamos trabajando, este, entonces, aquí tengo, mi repositorio de código, todo lo que es el, el Django, está en, dentro de, este directorio, SRC, este, son mis, estos son mis, este, mi proyecto, aquí fue donde le puse yo, Django Start Project, y todo el cotorreo, de hecho, yo no tengo nada de Django, este, en mi, en mi máquina, no tengo nada de Django, no sé si se llama, si hay algo de Django, a ver, déjame ver, déjame ver una biblioteca, que esté acá, en los, en los programas, no, SSM, SM, tests, models, esto vamos a saber, vamos a decirle, vamos a hacer, a demostrar, que no tenemos Django instalado, no tenemos Django instalado, sin embargo, yo voy a poder ejecutar, las cosas de Django, porque, acá, creé, una imagen, de un, de un, este, esta la hice con Alpine, ahí me van a disculpar, este, de Django, con, con todas las, este, todos los módulos, de Python necesarios, para ejecutar, una aplicación en Django, con el REST framework, este, acá arriba, inicialmente, le estoy diciendo, que me levante un Nginx, que yo también creé, con ciertas particulares, ahorita les voy a enseñar, como lo creen, que está exponiendo, el puerto 80, hacia el 8081, este es un ambiente de desarrollo, no está diseñado ahorita, para producción, entonces, no nos preocupamos mucho, por SSL, ni nada de eso, estamos, y eso es una capa, la capa que sigue, que es en la parte, de operaciones, y, aquí le ponemos un, el podres SQL, y le decimos, que en unas variables de ambiente, va, va a tener asignado, este, el, el usuario, la base de datos, y las contraseñas, este, para, para, para el, para el usuario, de esta aplicación de Django, este script, donde está, donde está, donde está, donde está, ok, esta, este contenedor, de Django, posgrisa SQL, tiene un entry point, que lo que hace, es que si detecta, estas variables, va a ir a revisar, si esta base de datos, existe, si no existe, la crea, si no existe el usuario, crea el usuario, y le da privilegios, de, de escritura, adentro de la base de datos, y asignan los pagos apropiados, entonces, yo ya no me tengo, que estar preocupando, por toda la onda, del create, data, create DB, y luego, create user, o un, este, este, perdón, create user, y luego, create DB, o un Netbuy, la chingada, todo eso, ya no tengo que hacer, con solo ejecutar, este, este pod, este, puedo, puedo, este, ya me, ya me despreocupo, esto es un deployment, lo que les digo, del deployment interno, y luego, ya, este, el último, el último contenedor, que levanta dentro, dentro de este pod, es, es este Diango Reser, que les digo, que trae todas las dependencias, de las bibliotecas, adentro de, de este, de esta imagen, y le dice, que ejecute, aquí ya lo estoy preparando yo, para que funcione en producción, le que, en vez de ejecutar el, el Diango, el, el, el manage.py, este, eh, start server, le digo, que ejecute un, AWSG, o, o como me gusta, decirle, y, esta es la parte importante, así como ahorita, monté, en el otro contenedor, en el de prueba, el de Fedora, este, monté, este, mi, bueno, entonces estoy montando, pero no, no lo había mencionado, este, le digo que dentro del, diagonal code, adentro del, del contenedor, me monté, el volumen, que se llama code, y, acá defino, mis volúmenes, esto es idéntico, como se definen, en Kubernetes, ya estás aprendiendo, a usar Kubernetes, por ahí había, había, pusieron un meme, de que, quien saque de usar Kubernetes, y luego pusele el manual, bueno mames, está bien pelada, eh, entonces defino, por aquí ya definí, el volumen, aquí digo volúmenes, el volumen, code, este, el pad, el, el que, que va, que va, que va a ser representado, por este volumen code, es, bla, 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 si se fijan, yo ya estoy predisponiendo, que aquí hay un pad, como el que yo tengo, este, y, entonces lo que va a tener adentro, este contenedor, SinalBur, cuando se ejecute, es dentro de aquí, de code, este, lo que en realidad va a acceder, va a ser a esta ruta, SRC, que es, básicamente, eh, aquí chequecito, si, 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 se me, se me chisqueó la, la laptop, pero bueno, me paso acá, este, es básicamente, el, eh, como se llama, no sé qué le pasó, no sé qué le piqué al VI, dice Sandino, que en ambiente de desarrollos, si te tienes que preocupar, por veces de él, como si fuera para producción, solo que con un certificado, auto firmado, y se pone tache, ahí te va, ahí te va Sandino, es que todavía, dame chanza, esto está interno en la computadora, dame chanza, este, todavía, ya sabía que alguien iba a decirme eso, jaja, pero me cubrí mi trasero, muchachos, este, pero déjenme, les termino de decir esto, eh, no sé qué dice mi VI, bueno, este, me va a ver el código, así como estoy aquí, dentro de SMSRC, SRC, entonces lo que va a ver, va a ser el ambiente este de, de, de Diango, y le estoy diciendo, si se fijan aquí, le estoy diciendo, en Code, Run, o Whisky, Whisky, este, entonces ahí está, este, este, no, es el ambiente interno de mi computadora, este no lo pongo disponible en internet, por eso no le pongo el SSL, el SSL, va en otro pedazo, me voy a meter al servidor, este, para que, para, para mostrar cómo se está ejecutando esto, este, me adelanté poquito, para contestar la, la pregunta de, de Sandino, eh, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Ah, porque no estoy en el servidor, jajaja, por eso no veo nada, este, lo hago un poquito más grande, eh, y está aquí, bueno, aquí los puedo ver, aquí se están ejecutando, eh, esos tres contenedores, si se fijan, el, 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 me está reconociendo como que lo único que saca, si el host, es el 8082, aquí hay un error, aquí esto no debería estar en el 8082, debería estar en el 127.0.1, este, aquí es mea culpa, ah, pero bueno, no tengo abierto este puerto hacia internet, entonces no hay tanta broma, pero esto es una, esto es, esto es un estudio ejecutando una versión vieja, de, o más bien no lo he hecho, pero como tengo cerrado este puerto, no hay broma, o sea, y para que le, para que le, para que me regañe más cabrón, este, este, Sandino, eh, le voy a dar un firewall, con firewall D, no, no, no voy a alistar los puertos, porque no me lo van a querer meter, este, bueno, entonces veo todos estos, y como los, como, como se está saliendo este vato internet, este vato está saliendo por un HAProxy, y el HAProxy, si trae el SSL, si yo tengo aquí configurado, mi SSL para mi HAProxy, y por acá le ando diciendo, que mi, tal, 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 donde estás, este, aquí está, este es el, este es el dominio que estoy manejando, el, el, aquí el HAProxy me está, me está manejando, esas sondas, y me está manejando el SSL, por eso dentro del ambiente, de este ambiente autocontenido, no, no estoy, este, no le estoy metiendo el SSL, porque mi caso de uso, no, es con, es con terminación SSL, si mi caso de uso, fuera, ese, este es mi servidor, yo no tengo multitenas, ni nada, entonces, no, no le quise agregar, la complejidad, de, de tener un certificado interno, y todo esto, adentro del Nginx, pero sería, muy sencillo hacerlo, este, pero como mi caso de uso, este caso de uso particular, no hay nadie aquí, que me pueda, adentro del host, interceptar el tráfico, entonces, entonces, viendo el, entonces, estamos viendo, que nos monta SRC, adentro del, del Diango REST, del contenedor Diango REST, este, bueno, el contenedor, si según se llama Diango REST, y va, va a ejecutar, este run, y si revisamos, aquí está, dentro de SRC, está, run, uwhisgi, si checo, este no tiene muchas, configuraciones, más que, a ver, ahorita estoy, estoy aventando SQLite, o sea, porque es, todavía no termino de, para producciones, el, 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 el postgres, dice Sandino, entre el balanceador, y los workers, podrías necesitar, este SDL, que no confías al 100%, en la red, de la nube pública, exacto, tú defines, tu nivel de confianza, exacto, por eso, ya lo había, ya lo había comentado, de hecho yo, o sea, estoy dentro del mismo servidor, no estoy en una nube, estoy en un, estoy en, 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 en el servidor, y esta cosa, se está ejecutando, este, aquí adentro del mismo servidor, un servidor, que tiene, que si se fijan, lo está ejecutando, mi usuario, este, y no hay, usuarios, a los que no les tenga confianza, este, afuera de, adentro de esta computadora, y aparte, el tráfico, se está manejando, de manera interna, porque este puerto, no sale, este puerto, está cerrado, este no me lo va a ver nadie, o sea, podemos, miren, este, ah, y, checamos con el IP table, 8082, no está, ese puerto no está abierto, ni filtrado, no está nada, o sea, si me quieren apuntar ahí, no van a ver ni ver, entonces, el, el, este runo whisky, lo que hace, lo voy a editar con V, para que le ponga, coloresitos bonitos, este, lo que va a hacer, pues es hacer ciertas tareas, que necesitamos, en Python, en Diango, perdón, este, tal vez se colecte, estática, haya que ponerle ahí una decisión, pero pues, ahorita, se me hizo acá, brutal, botón, este, este es interesante, porque le estoy diciendo, esto no es necesario, cuando estás usando, ya, el podcast, el sí, pero como medio huevo, dije, voy a hacerle ese culito, este, entonces, le digo a este güey, aparte de que va a estar, siendo ejecutado, por el, por un usuario particular, todavía dentro del contenedor, manéjate con estos, con este otro grupo, y con este, y con este usuario, este, y pues todo lo que, lo que haremos aquí, es una configuración bastante, este, como se llama, bastante conservadora, porque ahorita, en este punto, está como, como, desarrollo, es un ambiente de desarrollo, y, esto, eventualmente, lo voy a, lo voy a, parametrizar, estos parámetros, se podrían poner, mediante una variable de ambiente, este, digamos, aquí lo voy a editar, y le voy a poner, este, eh, uwhisgi process, process, ahí que dijo, process, y luego, déjame ver si estoy editando el otro, si, déjame ver, me va a salir aquí, y luego, si saben que ahí tiene tabs, uuuh, la vemos aquí, le decíamos, u, uwhisgi, process, ok, ¿cómo se escribe process? ok, y luego voy a copiarla, y, acá en el, en el, este, ¿cómo se llama? en el pod, le diría, generame una variable, este, me gusta ponerlo arriba, los volumos, generame una variable, que se llame, uwhisgi processes, y este, le podemos, ya se quedó, parametrizado, vamos aquí 20, o le ponemos 2, entonces, desde el pod, podemos controlar, los procesos, que queremos poner, este, bueno, entonces, ahora, aquí en mi máquina, no tengo nada, ¿no? si me, si le hago un curl, este, 192, 168.100, ya se me olvidó el IP, este, 197, recuerdo que estoy exponiendo, el puerto 8081, este, y, no vemos nada, ¿no? este, acá, no hay 881, nada, pero, aquí yo hice, un script, que se llama, rundev.em, este, sabe dónde buscar, los archivos de los pods, por default, dice local, pero si yo le pongo aquí, el nombre del host, si se fijan, yo tengo aquí, dentro de infra, tengo, y mis pods, tengo uno que se llama, diango.em, imcsk8, ¿qué quiere decir esto? que estoy describiendo, una configuración, para mi computadora, que se llama, AirScape, yo le pondría, poner aquí, Juanito, Pepito, lo que fuera, pero yo le puse, este distintivo, y, este, va a ejecutar, con podman, va a ejecutar, si se fijan, en vez de podman run, ni nada, dice podman play cube, y luego, el archivo, que me describe el pod, entonces, para, para levantar mi ambiente, y para que cualquier otro, otro vato, levante este mismo ambiente, porque, si se fijan, yo subí estos a Cuey, para que otro vato, levante este ambiente, lo único que necesita hacer, es, generar, o ya sea, o usar esta, pero te va a tronar, obviamente, porque, pues, necesitas configurar esta parte, si, tienes que personalizarlo, para copiarlo, y personalizarlo a tu computadora, y luego, pues, ya nada más le dices, este, run de BEM, y, si todo fue bien, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo que pasa, es que, como siempre, reinicié esta computadora, sin borrar el pod, ajá, entonces, para eso escribí este script, stop the BEM, que lo único que me hace, pues, es ejecutar el, este, es apagar el pod, y borrarlo, lo chido, de cuando borras los pods, es que, también borras, los contenedores, este, aquí ya borré el pod, vamos a, ahora sí, vamos a levantar otra vez el, 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 algo pasó aquí, ah, porque, es que en AirSkate, estoy compartiendo el puerto 8000, ah, bueno, este me contestó acá, a ver, 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 ya les voy a, van a, van a ver detalles de mi computadora, ni modo, si, era 881, por qué no me lo guste, ah, ahí está, sí, ahí ya me contestó, es que estaba levantándose, yo creo, el diango, entonces, bueno, aquí si fijan como lo tengo el rest API, este, me pone, me, me mandó una, un, un JSON, si me paso, voy a dejar de compartir este, lo voy a compartir mi navegador, este, si me paso a mi navegador, y pongo esa misma dirección, voy a copiar aquí, vamos a compartir el navegador, ah, sigo compartiendo, ah, ya me salió con una, mafufada, esta cosa, este, dejamos uno aquí, compartir la pantalla, permitido temporalmente, ok, se supone que deje de compartir, permitido, permitido, va, de repente, ya me salió acá la, ah, ya, sigo compartiendo aquí esta, bueno, por alguna razón, no me está dejando compartir, la otra pantalla, déjame ver si, aquí se puede hacer algo al respecto, bueno, se los iba a enseñar al navegador, pero no es necesario verlo en el navegador, me tienen que creer, si, si yo le digo aquí, este, ah, como se pone, menos h, menos h este, si, este, menos h, content type, creo que así es, si no ahorita checo, el es este, text, HTML, oh, andale pues, pinche curla, se me olvidó, como poner headers, si está, si era así, ah, decimos que lo tengo que poner aquí, con comillas, y, bueno, hay otro, tiene que decirlo, otro content type, al, al, a la cosa esta, para, para que me pase, me lo generen, en, en, en HTML, este, por alguna razón, no me dejó de, de, de dejar de compartir, Alex, si estoy compartiendo mi pantalla, verdad, no estoy haciéndole a lo loco, no, dejé de compartir, si, este, era lo que me temía, a ver, déjame ver los settings, voy a, recargar momentáneamente, para, voy a desaparecer un poquito, para que, empiece a funcionar, ver esta, bien esta interfaz, ok, si quieres, si hay alguna pregunta, o así, si quieres, aviéntatela, y este, para, este, no, no, bueno, todos hacen la mención, de que, ya no se ve nada, y ya se fue, Iván, pero, no se preocupen, regresamos, son unos, pequeños problemas técnicos, pero, en un momento, regresé, Iván, esperamos, y no regresa, bueno, ya está regresando, y el, el, el compartir, ya te ves, si, dejé de compartir, este, y resultó que, que no se dejó de compartir, ahí fue, ahí fue la valla, este, bueno, ahora sí, como ya lo reinicie, les voy a enseñar, este, cómo se ve, en el, en el, navegador, bueno, esto no tiene mucho, pues ya se lo saben, los que saben hacer esto, de, este, cómo se llama, de, la gente que sabe usar de algo, no, eh, aquí está, entonces, este es el de la, de la otra computadora, pero, este es, oh, este, si me meto a 192, 168, 197, este, 80, 81, y ya pues me muestra la interfaz, la interfaz web, no, esta es una particularidad, de, del, de Angus Resfraining, este, ahora me paso la terminal, eh, voy a compartir ahora, otra vez la terminal, ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, podemos ver que, ahí está la aplicación, lo chido de esto, es que la aplicación, es, esto, entonces, yo puedo estar aquí, les volví a decir, aquí, si quiero importar algo de Diango, voy a, voy a entrar otra vez aquí, al código, al director SRC, voy a, checar cualquier, este, eh, como se llama, eh, models, por ejemplo, eh, quiero hacer esto, ejecutamos Python, y, pum, no existe, pero, si yo hago esto, checo, como se llama, mi pod, este, mi pod, mi contenedor, se llama, increíblemente, se llama, Diango Rests, porque, pues, ni modo, para qué le ponemos nombres más acá, y le digo, podman exec, este, menos ti, Diango Rests, y ejecútame, usr vpyton, porque es donde está ahí adentro, y si no, este, checamos, python, déjame, voy a copiar otra vez aquí el, el models, ok, no sé si me digo, dónde está Python, aquí estoy ejecutando, comandos adentro de, este, de, el contenedor, que es mi ambiente congelado, que es la parte chida, o sea, aquí, si se fijan, sí, jalón, en mi computadora, no la tengo, no, no, no la ha tocado, no se ha instalado nada de Python, no se ha instalado nada de Diango, este, pero, si puedo ejecutar todo esto, porque lo tengo, este, lo estoy usando en mi ambiente, autocontenido, lo chido, es que, este mismo ambiente, que estoy ejecutando en mi computadora, es exactamente, el mismo ambiente, que estoy ejecutando, en, este, en, en el servidor, donde mi cliente, está viendo esto, y yo, lo que hago, es, ojalá y jale esto, si no, lo hago acá, si yo, por ejemplo, aquí hago un cambio, vamos a ver, esto, lo voy a hacer algo, como bien puerco, no, siempre hay que hacer un git pool, no, este es mi computadora local, se llama Airskate, este, el servidor, se llama Treflip, entonces voy a hacer, que les gusta, este, aquí con Curl, este, me está regresando, está bueno, aquí no está regresando muchas cosas, vamos a hacer una modificación, que quieren que le modifique, a ver, este, algo del título, este, vamos aquí a static, no, los templates, y, estoy modificando aquí un poquito, del rest framework, y vamos a modificar, la pantalla de login, nada, vamos a modificar la base, este, ah, lo estoy editando, si es cierto, no es cierto, ah, si lo estoy editando, pero en este otro screen, screen, no se revé, de, sorprendentemente, ah, está trabado este pinche screen, bueno, vamos a tener, por alguna razón, trabe este screen, ah, ahí está, este, y, aquí está, base.html, y, tengo muchos tabs, como pueden ver, y aquí está base, y le vamos a poner, eh, aquí dentro el título, vamos a cambiarle, vamos a ponerle aquí, este, bueno, bueno, vamos a ponerle nomás, una cosita, ahí está, donde está, pero acá, quiero ponerle, dead, vamos a ponerle, y, y ya, fue un cambio, lo agregamos, y, base.html, ah, bueno, git status, porque no me acuerdo, está, git add, y, este, lo agregamos, le hacemos el commit, este, espero que sí, espero que sí, dejarle mi, este, a mí me gusta poner en inglés, los, las cosas que pongo de código, y así, para saber cuándo son, son textos de la aplicación, y, o saber cuándo es, cuándo es código, y documentación, y aparte, este es, este es un proyecto pensurse, entonces, pues es preferible hacerlo en inglés, add, title, y lo mandamos, déjenme voy, ya lo aventó, en teoría, el Jenkins, debió de haber jalado, y como todo buen demo, este, probablemente esto vaya a fallar, porque pinche Jenkins, me ha estado fallando, este, vamos a revisar, donde estás Jenkins, como a todos, si, si no, si no falla, no es, no es demo, ah, centramos al Jenkins, tengo aquí el pipeline, y, si, aquí está, hizo, lo único que está haciendo ahorita, este vato es, está muy sencillo, este Jenkins file, lo único que está haciendo, es, es hacer un git pull, la neta, aquí está, no es git pull, pero lo chido, yo ya no toqué nada del servidor, yo nada más hice un push, acá está el servidor, si, si alcanzan a ver, le voy a recargar la página, y con suerte, se van a reflejar esos cambios, y, ahí está, si fijan, el cambio que hice localmente, nomás hice, lo revisé, hice un git push, y, mi integración continua, me hizo todas las, todas las tareas necesarias, aquí obviamente, está, está Jenkins files, está, está muy simplona, porque lo único que está haciendo, es, entrar a donde está el código montado, dentro de este, este, este si lo tengo sobre Docker, este, tiene montado el, 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 el directorio donde tengo el código, lo tiene, lo tiene montado el contenedor, porque esto también, Yankee está bien, está en un contenedor, este, en el directorio bar SM, y luego hago un git pull, si te fijas, aquí está el git pull, aquí dice, ah, mira, fue lo que cambió este vato, y al, al UWSGI, para que recargue, le tienes que, que dar un touch al archivo, este, tiene, cambiarle el timestamp, básicamente es lo que tienes que hacer, y, este, con eso recarga todo el ambiente, de, de Diango, entonces, aquí lo chido, es que, estoy seguro, de que mi ambiente, es idéntico al otro, les voy a describir rápidamente, ya para, ya para que sigan estos, otros muchachos, guapetones, si, ya están desesperados por iniciar, si, ah, pues que yo no sé quién se tardó media hora, en, en entrar, ¿verdad? Entonces, el que por su gusto, pierde puntos suspensivos, entonces yo tengo aquí, dentro de este template, es donde, donde tengo aquí mis contenedores, por ejemplo, el Diango, vamos a ver el Diango REST, que es el interesante, este, si, no se encontró la orden, porque no sé si, entonces, aquí tengo dos archivos, los, los Pythoneros, o los que han, este, visto proyectos en Python, conocen este archivo, ¿no? el Requirements, entonces, este es el pip, pip, este, pip install, y luego el Requirements.txt, ¿no? Y aquí, le hago disponible, todas las bibliotecas, que yo sé que son necesarias, para que mi aplicación, se ejecute, de manera exitosa, y, este, en el Dockerfile, esta es la manera, en la que se definen, las imágenes, de los contenedores, entonces, esto nos permite, tener una, sí, ya no se ve lo que compartes, ah, carijo, otra vez, ah, perdón, es que le di un share, este, aquí está, perdón, mientras, pregunta Sandino, ese Jenkins file, es como un make file, para la nube? No, ese Jenkins file, déjame te lo enseño, sin albur, este, es, un, este, nada, esto está en ningún sistema de nube, podría estar, pero es, digamos, mi nube, mi nube en el servidor este, este, el Jenkins, de hecho, el Jenkins está aquí, mira, ese sí lo estoy ejecutando, con Docker, y si lo inspecciono, este, eh, dónde estás, dónde estás, de hecho, si se fijan, estoy, tengo, tengo un registro interno, para mis cosas, aquí, es donde le estoy diciendo, que se monte, el directorio, bla, 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 y, mi directorio de código, para que lo tenga acceso, el Jenkins file, es, este, 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 es un archivo, que, es lo chido, que lo guardas, en tu control de versiones, junto con tu proyecto, y le dices, que es lo que haga, a Jenkins, entonces, a Jenkins, lo conectas, con GitHub, o con cualquier, no necesitas usar GitHub, pero yo usé, el plugin de GitHub, porque quiero usar, el flujo, de hacer pull requests, y cosas así, y pues ya, el GitHub, lo tiene hecho, y lo quise hacer, en, disponible en GitHub, en vez de tener, mi propio GitLab, y así, porque quiero, que esto sea público, este, desafortunadamente, cuando quieres, que sean públicas, las cosas, termina uno, en este tipo de, de, de monopolio, no, que al final de cuentas, es de Microsoft, entonces, el Jenkins file, es, es, es un, un archivo, en el que, le dices a Jenkins, que hacer, cada vez, que ocurran eventos, entonces, por ejemplo, esto siempre, me lo estaba pidiendo, porque, eh, porque, el, este ambiente, se regenera cada vez, entonces, le digo, bueno, este, tengo que configurar el usuario, eso, es un, uno de los steps, no, los stages, set up environment, y hace esto, podría hacer más cosas, este, este, este salió sobrando, eh, y luego, pues aquí ya, nomás es sincronizar, el, 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 el ambiente de desarrollo, y, si mi branch es master, hace esto, métete a donde está el código, jálalo, y, este, recarga la aplicación, si uno de estos, puntos falla, por ejemplo, si venía, eh, con discrepancias el git, y a veces el git pool no funciona, que es lo único que podría pasar aquí, no, o que no existiera el archivo, reloj.me, esto no, este, me va a decir Jenkins, en su interfaz, que falló, entonces, este, eh, como se llama, o, yo puedo poner, lo que voy a hacer aquí, es que, después de este setup environment, va a haber un ciclo, un stage, de prueba, en el que se van a ejecutar, las pruebas, de, apropiadas de la aplicación, pues si no las pasa, el, el, no va a llegar a ser la sincronización, entonces, no se van a reflejar esos cambios, en, en el, en el, en el ambiente vivo, ¿no?, de desarrollo, en el ambiente demo. Este, tenemos una pregunta, y si quieres, conecta, cerramos para darle paso, a estos dos, Dice Roberto García, Jenkins contra GitLab, CICD, y por qué. Creo, creo, creo que, creo que GitLab CICD trae, trae un Jenkins, ¿no? Es lo que yo tenía entendido, casi, casi no uso GitLab, casi no uso GitLab, este, pero casi creo que trae por dentro un Jenkins, ¿eh? En realidad, tú puedes hacerlo hasta con un script de Shell, está, lo único, lo que hace el Jenkins es, es, es hacerte amigable, la manera de platicar con los hooks, de, de Git, al final de cuentas, entonces, de hecho, a mí me, se me empezó a poner más rusco esta aplicación de Jenkins, no me gusta tampoco porque está en Java, y, este, ya me iba a poner, estaba a punto de escribir mi propio, mi propio mugrero de estos, de hecho, y creo que ya les había enseñado el, 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 el CI del hombre pobre, ¿no? en el que conectamos con hooks de Git, o sea, la parte, la parte, digamos, de la carnita de esto, se los voy a enseñar, este, nomás que no me acuerdo dónde lo tengo, lo tengo, lo tengo por acá, lo tengo por acá, 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 chat, no, ya se me olvidó, dónde lo tengo, ah, ya sé, dónde, bar, su tolito, creo, bolsín, dónde estaba, ah, home su tolito, bueno, no, no me acuerdo dónde está, pero el caso es que aquí yo puse un, un ver, un repositorio verde, de, este, de Git, y, este, a la hora de que le, le puse en el hook post request, le puse que, este, que recargara la aplicación, cuando recibiera, este, cuando le hiciera yo un push, al, al repositorio, entonces, ya nada más para, para terminar aquí esta parte, para, porque esto es importante, la onda de, 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 la descripción de ambientes, esto es muy importante para, para hacer, para hacer tu ambiente de desarrollo, en el que le dicen, ok, vas a tener un directorio code, va a ser tu directorio, va a ser el directorio donde vas a estar trabajando, ¿por qué? porque cuando ejecutes cosas, es el, va a ser el directorio, el current directory, este, cópiame el archivo que les acabo de enseñar, que les enseñó ahorita, el requirements, a el, el directorio code, y luego, este, esto está creando la imagen, esto es crear la imagen, de, para, para ejecutar contenedores, entonces, aquí es donde definimos todo esto, de cómo va a estar el ambiente, ¿por qué es un solo comando con los amps? porque, desafortunadamente, el diseño, de los contenedores, está basado en capas, está pensado, para que se vaya construyendo, un contenedor encima de otro, una imagen de contenedor encima de otra, para poder reutilizarse, pero, desafortunadamente, cada vez que tú pones un comando run, se crea una nueva capa, te quedan, te quedan imágenes muy grandes y complicadas, para que las procese, el, el motor de, de imágenes, del motor de contenedores, entonces, lo que se hace, la práctica, recomendada, es que todo sea un, un one liner, este, entonces, por ejemplo, este es, nada más saltearte la línea, ¿no? o sea, acá dijo, aquí hay algo mal, aquí hay un error, bueno, este, el caso es que instalamos, todas estas tranzas, y, se genera la imagen, que es la que estamos, que es la que estamos usando, igual pasa, con, los otros, este, el de Nginx, y, tengo REST Nginx, este, aquí tenemos, van a estar el search, uno de los, este sí, por ejemplo, esta, es la configuración, de Nginx, si se fijan, puedo estar usando, 127.001, porque están adentro, del mismo pod, y no tengo que estarme preocupando, por configurar, y cosas así, entonces, esta está más complicadona, eh, aquí ya le estamos diciendo, pues, instálame, el Nginx, este, ponme este, como local time, bla, 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 este, va a haber, créame varios directorios, ah, perdón, si necesita los parámetros de AWSGI, porque no viene por default, el, el Nginx con eso, o sea, y copiamos nuestra configuración, que es la que queramos, estas son las partes importantes, porque siempre hay que, ah, no, pues que lo configure, y acá, nunca, nunca va a jalar acá igual, no, aquí ya nos estamos asegurando, que las configuraciones, van a ser homogéneas, y van a ser siempre las mismas, este, el, aquí me va a regañar Sandino, ah, bueno, y lo ejecuta, Nginx, este, es el comando, cuando ejecutes este contenedor, lo que se va a ejecutar, es Nginx, menos gem, este, y lo va a ejecutar, con, con, en el foreground, porque en el foreground, porque así, podemos revisar, las bitácoras, de los contenedores, este, no quería, ay, canijo, este, si reviso, podman, logs, este, Diango Nginx, eh, pues no me mostró nada, pero si me estuvieran saliendo cosas ahí, de errores, no me estaría mostrando, eh, nomás, ya nomás voy a enseñar el de podres, aquí, le voy a, le tengo que pedir ayuda a Sandino, porque, este, hay que, hay que hacer los tuneos, se fijan, está nomás el podres, todo vainillita, nomás lo instala, y, y dos, tres cosas, este, este es muy complejo, este docker entrepon, este script de Shell, este es el, es el que se encarga de saber, de si hay variables de ambiente, este, que, que las use para hacer ciertas cosas, le voy a dar aquí un enter, para que vean, está muy, está muy complicado, pero nos sirve para hacer todo este deployment interno, este, por acá está, estamos acá, ajá, eh, por acá, anda, está creando usuarios, y cosas así, create, create, user, bueno, está, está usando con, con el SQL, entonces, hace ciertas, ciertas configuraciones internas, no, para que funcione este, este container, y bueno, este, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, mentada, etcétera, no, de hecho, ya no, si quieres, este, si, podemos pasar con estos muchachitos, nada más, si, 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 para cerrar, no, pues, nada más, todo esto, lo tengo en GitHub, este, si quieren, ustedes generar sus propios ambientes autocontenidos, lo tengo en, déjame ver, este, voy a compartir rápido, para que vean dónde está, este, todo esto lo tengo aquí, en este, en este proyecto de GitHub, aquí están todos los, aquí está el pod, para que ustedes lo, lo personalicen, este, las imágenes, están, están en way.io, y son públicas, les aseguro que no me los voy a hackear, este, de todas maneras, tengo por acá, un, este, el, donde están los, los docker files, en este, en este template de proyecto, para, para aplicaciones de Diango, este, si ustedes quieren generar sus propios, sus propios contenedores, pueden hacerlo, porque aquí están las docker files, este, cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, estoy a la orden, el chiste de todo esto, es que todos aprendamos juntos, si tienen alguna mejora, bienvenida, mándenmela, como un pull request, o, o, o metan un nicho aquí en el GitHub, este, y, se los agradecería mucho, la neta. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido, como este, en nuestro canal, de todos los eventos, a los que asistimos, porque, we love devs. Y acuérdate, de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente, de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver, exacto. Gracias.